La Unión Europea es un proyecto histórico, ilusionante, es un proyecto extraordinario en el que hemos conseguido traer paz, estabilidad y prosperidad en Europa en los últimos 60 años, algo desconocido en nuestro continente desde hace siglos. Es también un proyecto que ha conseguido traer democracia y conseguir que esa democracia perdure en aquellos países donde la democracia era frágil, hemos conseguido consolidarla. Es un proyecto ilusionante porque cuenta con todos los ciudadanos, especialmente con la gente joven, que queremos que sean partícipes de este proyecto. Ha sido un gran éxito hasta ahora, como digo, en términos económicos, también políticos, por la paz, estabilidad y seguridad que ha traído a todos nuestros ciudadanos. El proyecto no está acabado y tampoco es irreversible. Es un proyecto político que tiene que seguir adelante, completar aquellas partes que no han sido acabadas, adaptarse a los cambios, a la nueva sociedad digital del siglo XXI, seguir haciendo de la Unión Europea un espacio de libertad, de participación, consolidando los principios democráticos y nuestros valores. Y al mismo tiempo, que la economía siga generando la prosperidad que nuestros ciudadanos exigen y requieren. Y animo a todos los europeos a que sigamos unidos ante las dificultades para que este proyecto acabe en un buen puerto. Y quisiera agradecer a los diálogos europeos, primero, por abrir este espacio de diálogo y conversación entre todos los ciudadanos europeos. Traer a debate temas tan de actualidad como es el acuerdo comercial con Estados Unidos, así como otros temas que habéis tratado en el pasado. Es un auténtico lujo y placer estar en Donosti, en Euskadi, compartiendo con una audiencia tan apasionada todos estos temas. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.